Así se vivió la Guelaguetza en el municipio de Malinalco, lugar que acogió a hombres y mujeres provenientes de Oaxaca, quienes a través del folclore y sus danzas compartieron su cultura con este pueblo sureño. En este lugar se respiraba la alegría de los malinalquenses, quienes disfrutaron de las danzas de la pluma, pinotepa y flor de piña, por mencionar algunas. Algunos hasta aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, toda una verbena popular que no solo une a Oaxaca con Malinalco, sino también a las familias que se dieron cita para presenciar uno de los espectáculos de mayor tradición y color. Vigilada y segura de principio a fin, con un amplio repertorio de expresiones artísticas, tradiciones, artesanías y gastronomía, es así como la Guelaguetza y el gobierno de Malinalco, encabezado por el alcalde Roberto Cabañas Poblete, pretenden dejar huella en todos los asistentes de este municipio, ubicado al sur del Estado de México. Tegur Bana Noticias.